Entre largas filas y dosis contadas, la lucha por conseguir la vacuna es diaria. Yo ya estoy lista, sí, ya tengo mi apoyo y tengo todo y a eso venimos. Hasta el último corte y según los CDC, en todo el país ya son al menos 30 millones de personas vacunadas. Poco más de 25 millones ya recibieron una primera dosis, otras 5 millones ya obtuvieron también la segunda. Necesitan vacunarse tan pronto como esté disponible, reiteró hoy el doctor Anthony Fauci, enfatizando que la vacuna tiene un porcentaje alto de efectividad, incluso contra las nuevas variantes. Dijo que vacunarse es la única opción si se quiere lograr la inmunidad. Entre mayor rápidamente encontremos a la mayor parte de la población vacunada, pues menos tiempo va a tener el virus de general mutantes. En vecindarios hispanos con alta necesidad la tarea es doble, asegurarse de que no queden rezagados de la vacuna y luchar contra la información falsa. Sabíamos que íbamos a tener un gran reto, el gran reto de convencer y para llevar esta información de educación de la vacuna y de prevención para nuestra comunidad. En California, el condado de Riverside es el único en todo el país donde le llevan las vacunas a trabajadores esenciales como los del campo hasta su lugar de trabajo. No necesitan cita y no pierden horas laborales. Ya con esta vacuna uno ya trabaja más a gusto, ya salió ahorita la vacuna.